Un alto índice de criminalidad se registra en el departamento del Cauca según las estadísticas de la Fiscalía General de la Nación. En lo corrido de este año han sido asesinadas 311 personas según los informes que han entregado sus familiares a las autoridades. Sin embargo, hay otros casos de personas desaparecidas o que han sido asesinadas y que no se reportan. Según cifras, el Cauca es uno de los departamentos con el mayor índice de criminalidad. En la Fiscalía tenemos un censo delictivo semanal que lo realiza políticas públicas. Ese corte se realiza todos los miércoles. En el último corte tenemos a la fecha 329 homicidios. Es decir, que en el transcurso de esta semana nos ingresaron 18 homicidios, 15 que ocurrieron esta semana y tres cuerpos que se encontraron que posiblemente habían sido asesinados en semanas anteriores, toda vez que se encontraban en estado de descomposición. De esas 329 víctimas, nosotros hemos logrado esclarecer 143 casos. Eso nos representa un avance de esclarecimiento en esos homicidios del 43.3% que hemos logrado nosotros evidenciar con nuestros fiscales y servidores de policía judicial, que de los 143 casos esclarecidos, 71 tienen relación con grupos armados al margen de la ley. Es decir, que tuvieron alguna participación, integrantes de esos grupos pueden ser autores o partícipes de esos homicidios, entre los que se encuentran los GAO y los GAOR, como ELN, la de Agoberto Ramos, la Jaime Martínez, la segunda Marquetalia y el grupo Carlos Patiño. Importante resaltar que las estrategias de investigación, de articulación de actividades de itinerancia y de concentración, también por parte de los fiscales, nos ha permitido mejorar este avance de esclarecimiento. Cuando inició el periodo del señor fiscal en el año 2020, teníamos para esta misma fecha 269 casos. Solamente la seccional Cauca había esclarecido 22, que era el 8%. Con ese trabajo investigativo de llegar nosotros a las regiones, de llegar con nuestros fiscales, con nuestro grupo de criminalística, pese a todas las adversidades y la presencia de actores armados, hemos mejorado ese porcentaje de esclarecimiento. Si bien es cierto, no es función de la fiscalía evitar los homicidios, pero sí por lo menos determinar quién pudo haber participado, quiénes son los autores de esos hechos. Bueno, en el 2022, para esta misma fecha, teníamos 327 casos de homicidio. Es decir, que estamos ya casi con una cifra paralela a lo que ocurrió en el 2022. Uno esperaría que estas cifras se redujeran, pero por el contrario, evidenciamos que se siguen manteniendo los homicidios, que se siguen asesinando personas en el departamento del Cauca. Nosotros continuamos con nuestro trabajo de esclarecimiento y de investigación y de hallar a los autores o a los responsables de estos hechos, pero sí es triste que no se reduzca este número de homicidios, que sigamos con esa tendencia igual que en años anteriores, porque lo que queremos es que, y lo que clama el departamento del Cauca y los ciudadanos, es que no se presenten más víctimas de homicidios. Los municipios donde más homicidios tenemos es, indudablemente, en el municipio de Santander de Quilichao. Allí actualmente tenemos 44 homicidios en lo que va corrido del año. Es decir, que estamos superando la tasa por cada 100 mil habitantes a nivel nacional. Si no me equivoco, están el 24 o el 25 por ciento. Tenemos municipios también como Puerto Tejada, como Corinto, como Huachené, en el Patía, donde más homicidios se nos han presentado. Igualmente en Caloto, son sectores donde hay fuerte presencia de grupos armados, donde hay flagelo del narcotráfico y obviamente eso desencadena que se lleve a cabo este tipo de homicidios.